Sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios yo siento que el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo presiento hasta el calor Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Es la forma que tienes de mirar Del perfume que dejas al pasar Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber Agüita y coco para matar la sed Agüita y coco yo tengo que beber ¡Rico! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Gracias!